¿Cómo explicarle a tu marido que tiene que tener mano dura con los niños? Carlos, cuando un jugador llega tarde al entrenamiento, no juega. Si no sigue la dieta del oficio, no juega. Si no hace caso al entrenador, tampoco juega. Y si se pelea con otro jugador, tampoco juega. Si se escapa del campo de concentración, multa. Si en el vestuaje no sabe quién manda, los jugadores hacen lo que les da la gana. ¿Entiendes? Si lo explica con fútbol, lo entiende. Vive la pasión del Mundial con La Bruja FM.